familia que tal como estáis bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso reaccionamos al nuevo tema que ha sacado elegante llamado mvp familia hace muchísimo que no traigo a elegante por el canal no sé por qué le perdí la pista nunca supe si subía canciones o no y en este caso me he enterado tarde pero me he enterado que ha subido esta canción hace nueve días ok nueve días desde que subió este tema he escuchado 20 segunditos y creo que merece muchísimo la pena o sea vais a flipar con lo que con lo que nos trae elegante en este caso así que sin mucho más que añadir no quiero tampoco enrollarme mucho nos recomiendo como siempre una suscripción un like un comentario lo que esté de vuestra mano para apoyar el canal y ya está vale dicho esto vamos a darle cañita a mvp de elegante a ver qué nos cuenta el señorito por aquí vamos allá aquí está aquí está lo que por por lo que yo os he dicho que vais a flipar o sea la instrumental es un 50 cent type beat que echa para atrás o sea que da gusto verlo da gusto escucharlo qué bonito suena qué bonito suena con las palmaditas muy típico ahí boom ok a ver qué pasa está contando su fucking vida está contando su vida entera desde donde nació hasta cómo ocurrió su infancia en este caso pues nació en x sitio su padre no estuvo ya lo abandonó y fue criado por su madre o sea que cuidado con el asunto ahí está el rkt no podía faltar de esto no me había enterado o sea no sabía que tenía esta parte porque había escuchado 20 segundos como os he dicho gente rkt elegante o sea rkt más elegante igual temazo igual like no que pasa aquí en el parche primero la familia sin que falte nada a mí me se hundía en tolonier y en la ranchada yo crecí en un barrio donde te prometen puñalada y donde los más callados es la mejor es jugar todos mis copas la rompen los bolsillos llenos de sope tomando shampoo adentro del bloque y los turros con la moto al corte siempre lo escucho no pasa nada camino tranquilo un par de fanáticos un par de pupilo en el cuello más de dos kilos y un montón de giles que viven copiándose se está tirando un poquito aquí ya la de frontear la de ser el puto más máquina no que grande y que bien me cae elegante tío que bien me cae elegante voy a hacer aquí un pequeño inciso estuve viendo hace tiempo hace tiempo ya estoy viendo una entrevista en la que una mujer le falta como un poco el respeto a elegante y elegante muy elegante la verdad también le falta el respeto a ella pero en cierto modo no no como ella lo hizo al final ella fue muy arrogante y elegante pues fue ya os digo le hubo una hubo una respuesta muy clara hacia hacia esa presentadora le dijo incluso que le caía mal pero como con no sé como con mucho respeto después de haber recibido bueno yo que sé mierdas por parte de la otra persona no o sea que por ahí por esa parte muy muy bien por elegante chapo porque lo hizo espectacular la verdad y ahora que me pegué y me modé muevo la rama con ese luz desde donde esté bajo para el barrio cada dos por tres y todas mismas filia sabe como el videoclip es una pasada eh el videoclip es una putísima pasada gente o sea se ve se ve brutal de hecho pero está en 2k eh se ve tremebundo mano arriba lo guacho bien piola cambio el peso por el dólar mi mamá me crió ya sola y la defiendo a muerte a punta de pistola que lo que pasa de abajo se empieza flow de empresa ropa es por de pie a cabeza grabando en la pieza y hasta que me muera voy a seguir en esa bueno esto esto está siendo un poco raro ya eh esto sí que es verdad que la voz esa ancestral de la izquierda está siendo un poco extraña la verdad la quitaría a la mierda o sea no entiendo de pie a cabeza grabando en la pieza y hasta que me muera voy a seguir en esa eh elegante creo que yo no puedo decir de te bilardo de que miedo es verdad a vale de te bilardo ok ok ya sabemos quién está en la instrumental ya sabemos quién está ahí uy perdón me he metido aquí que no debería de te bilardo ahí está claro por eso suena tan bien todo oh que locura con estilo y elegancia lo único que me ha sacado un poco es la voz esa de demonio que han puesto ahí en la izquierda que no he logrado entender pero por el resto brutal eh va a decir que va a sacar un un álbum o algo así llamado Zelda 4 a lo mejor ha salido ya no lo sé voy a mirarlo elegante ahí está Zelda 4 vale efectivamente ha salido todo esto de elegante eh pero nosotros hemos reaccionado pues a lo que a lo que hemos pillado lo primero que hemos pillado vale pero sabemos ya que tenemos aquí el álbum de elegante ok lo tenemos por si suena la flauta para poder reaccionarlo en algún momento familia temita muy chulo temita en el que bueno tira un poco de gotrip y tira un poco de su historia cosa que nunca está de más la verdad eh para que no se haga un como te digo para que no se haga un tema repetitivo contando tu historia siempre mola que tenga ahí un poquito de eh extra así que oye por mi parte está está muy bien el tema está súper aprobado la verdad está chulo la instrumental suena brutal el vídeo mola un montón todo en general muy bueno así que me callo un mes y me piro le ponemos el sellito de aprobado y estamos ready vamos a ver vamos a ver vamos a ver